Música Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti El cielo en tu mirada, mi alma es dada Pensa donde quiero mi confusión Y cuando estás encente, da paso a mi mente El cielo para sobrevivir El cielo para sobrevivir El cielo para sobrevivir El cielo para sobrevivir